Después que ellos dijeron, no, eso no es exacto, ese reporte de Wall Street Journal que dice que Cuba acaba de hacer un trato millonario con China para que Cuba le dé acceso a espionar, a espiar, perdón, a espiar a las comunicaciones y todas las cosas en Estados Unidos. Recuerden que Wall Street Journal la semana pasada hizo esa denuncia, salió, el primero que salió fue el cubano, a decir, no, 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 esto no es real. Fíjate que ni siquiera pusieron a Parrilla, porque Parrilla dijo esa mentira que no voy a decir, ¿ok? Bruno Rodríguez no sabía decir eso, fue el otro descarado este, el director de aquí, de la embajada de aquí, que ahora está el director de Relaciones Internacionales en Cuba, de MINDREX, ese fue el que salió y desmintió, y aquí en Estados Unidos un general dijo, no, 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 eso no es exacto. Me encanta, me encanta, es como el cuento de Polito Pinto, la primera, o sea, no, mentira absoluta, aquí no hay nada, después sale el otro a decir, bueno, no es tan así, y ahora sale el señor Biden diciendo, sí, pero desde 2019, señor, esto es gravísimo. Yo solo decía, yo como que no había metido muy bien en el tema, y es muy, 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 muy grave esto, muy grave, muy grave, absolutamente, porque cómo se va a parar, el, el, quién fue que el, el del Departamento de Estado, quién fue que dijo lo inexacto. Lo del inexacto, le puse un general, que lo pusimos aquí, un general del Pentágono. Sí, del Pentágono, eso es lo que, ajá, ¿cómo se va a parar el Pentágono? Así es inexacto, o sea, mentirnos así, de esa manera, a los estadounidenses, por eso todo el que puede ir mañana a defender a Trump, parece que no tiene que ver, pero todo tiene que ver. Es muy importante. Porque no sé, ¿qué opinas tú, Leo? Porque, bueno, que lo admiten, fíjate si este hombre no está tan loco, y son unos descartados, y ese es el mismo, y le juro, Dios, que lo que hace es decir, mira, sí, chicos, nos están espiando, pero, qué bobería, o sea, yo lo sabía, mira, hermano, aunque tú lo sepas, es que es peor que lo sepas, ¿sabes? Bueno, significa que tú no has hecho nada en todo este tiempo, y después, obviamente, esta es mi opinión, lo que yo leo, para embarrar a Donald Trump, dicen que es desde el 2014, y ahí dice, bueno, esto lo estamos cagando contra 37 cargos, ponle uno más, a una red más activa. Ok, supongo que en el 19 ya tú sabías eso, o lo heredas de Trump, porque dicen, no, lo heredamos de la administración anterior, que les son descarados, yo dudo mucho que Trump supiera, le daba la información de que había una base de espionaje chino, y él lo hubiera así, me lo hacía como así, pero además tenía raya a los chinos, los rusos de todo el mundo. Entonces, ok, supongo que lo heredaste, ¿qué carajo hiciste? Porque pasaba ya, ¿cuánto? Cuatro años. No, y no solamente, ¿qué hiciste? Esa es una gran pregunta, ¿qué hiciste? Nada para evitarlo, le diste todo al régimen cubano, le has abierto las remesas, le has abierto los vuelos, le has abierto todo lo que has podido, se lo has abierto. Y estás tratando de pasarle la mano, y quitaste los privilegios de los cubanos en frontera, y quitaste que entrara el que pide asilo político, lo quitaste, y estás negando asilo y estás negando residencia, y a quién estás dejando entrar a que viene con parol, con dinerito. Y vamos a crear un tráfico humano aquí, porque tú me vas a decirle a mí, si no hay tráfico, yo no estoy pagando 10 mil y 20 mil dólares para que me pongan un parol. Y dime si así no están viniendo los nietos y los recontranietos de todos ellos, los comunistas que viven aquí. Y todos los que tienen infiltrados están poniendo parol a la gente que tienen allá. Dime, si tú sabías eso, ¿por qué razón te estás abriendo de patas así, de esa manera? Buen punto, buen punto. Entonces no me vengas a decir, fíjate que fíjate, si son unos faltos de respeto, unos faltos de respeto, que ellos te dicen, no, eso no era exacto, la base estaba desde 2019, pero entonces no dices nada del acuerdo millonario que ha llegado China con Cuba. Ah, claro. Lo que era inexacto es que la base no es nueva, no es de verdad, no se va a construir, ya está construido. Pero fíjate, fíjate, nosotros lo dijimos, Dios lo dijo, dijo, esa palabra inexacta ahí cabe, porque es de una coma, así, es de más puesta, no, la coma, pero no era exacto, eso, no era exacto. Y se limpian, pero de verdad es muy preocupante que se pare un general del pensado a mentirle, porque estamos, para nosotros los cubanos tienen un doble, una doble vía, un doble ángulo, por decirlo así, porque nos afecta con respecto a la dictadura, pero como estadounidenses, al estadounidense promedio lo están poniendo en riesgo. O sea, fíjate de Cuba, fíjate de nosotros, ya que nos, ya, que nos pudramos allá, que se hunda Cuba entera como está Camagüe, ya, y desaparecemos, y para abajo con la platia, se jodió todo, pero Estados Unidos de América. ¿Qué? ¿Cómo te vas a parar así? Es, mira, me alías con mis peores enemigos, y aquí estoy yo tan campante, pero es que, cabrero, si estamos, estamos viendo que aquí en Estados Unidos se está persiguiendo al opositor más importante que hay, al líder de la oposición de este país, se le está persiguiendo judicialmente, lo que pasa que es un, es un timbalúo, hay que decirlo, es un timbalúo. Ay, lo tenía en mi, el teléfono se me quedó de arriba, lo tenía en mi Instagram, ahora lo voy a mirar, porque después de todo lo que le han hecho a Trump, salió y dijo, yo nunca voy a dar marcha atrás. Y me erizo, me ericé cuando vi eso, porque es la determinación de un tipo que ha decidido morir en la contienda, si es preciso. Háganme lo que sea, ya este va a ser mi final. O sea, yo o voy a llegar a ser presidente, o ustedes van a tener que matarme a mí en el camino. Yo voy a arreglar esto, o ustedes me van a tener que matar. Y te voy a decir algo, ellos están jugando con fuego, los americanos, hay un sector que está claro de lo que está pasando, pero hay otro sector que no. Y tenemos todos los días de la vida de poner en inglés, tenemos que compartir información, tenemos que poner estados, tenemos que denunciar lo que está pasando. Y decir, esto a mí me pasó en Cuba, esto pasa en Cuba, esto pasa en Venezuela. My dear, yo te puedo jurar que en Aberdeen, en North Carolina, que es un pueblo, como siempre les explico a todos ustedes, que es a horas de distancia de charlo, es un pueblo blanco, americano puro. Y que yo, yo siempre he escuchado a la gente que dice, no, hay quien no sabe que Cuba está en el mapa. Y eso yo lo he escuchado una que otra vez. Yo nunca lo había vivido. Yo fui, cuando estaba el mes pasado, bueno, fui a tomarme un café en el café local del pueblo, y me pongo a hablar con la muchacha, con la asistente, una gringuita, o sea, el clásico regné, no me gusta usar esa palabra, pero bueno, para que entiendan el tipo de vida que hay ahí. Y, ¿dónde tú eres? No, yo soy de Cuba. ¿Sabes? ¿Dónde, dónde? Cuba. Cuba, donde hay una dictadura comunista. Cuba, no sé qué. No conocí a Cuba ni por el ron ni el tabaco. O sea, tú me entiendes lo que te quiero decir. Olvídate que a veces lo conocen por eso. No, jamás había escuchado hablar de Cuba. Me decía, ¿México? Le dije, ¿México no? No, no. No, de verdad, te lo juro. Yo había escuchado una que otra anécdota, más o menos de ese tipo, y alguna que otra vez me encontraba con el que sabe, pero no sabe mucho más, no. Sí. De que no sabía que existía. Qué peligro, qué peligro. Un pueblo republicano, estamos hablando de banderas confederadas por todos lados, armas por todos lados. Yo me sentí tan poquita cosa. Tan triste, tan triste. Por supuesto, ahora tú, en tu inglés, tú sabes, tú le vas a ir mostrando, hablando de empresas políticos. Ay, por favor. Por eso es tan importante, yo pienso que tenemos que hacer un sitio en inglés. Un website. Hay que hacer un website en inglés. Mira, esto lo voy a anotar. Entre nuestros proyectos necesarios. Tal vez que no sea un website de noticias, que es tan difícil de llevar, mi respeto. Para todos los portales de noticias. Porque para mí ha sido un reto que no he podido. Ese es uno de mis sueños. Y no he podido cumplir eso. O sea, no he podido hacerlo. Tengo que preguntarle a Cuquita cómo se organiza un website de noticias y cómo se administra. Porque qué difícil. Es muy difícil. Pero desde luego, un sitio donde tú puedas mandar a la gente. En inglés. Y decirle, mira, visita pepeelcojo.com y ahí tú vas a encontrar pepeelcojo.com y vas a encontrar toda la información. Porque, óyeme, está duro lo que viene, ¿eh? No, no. Está duro. Está duro. Mira, para que tú veas que también hay cosas buenas en este sentido. Aunque antes de pasar a CNN, que lo dijo CNN. Y cuando CNN te dice, Biden confirma, Biden confirma. Ellos le dan la vuelta, quieren darle la vuelta, con que desde hace cuatro años. Trump ya tenía eso ahí, ¿eh? Y no hizo nada. Es lo que están queriendo decir. Pero ya es un hecho de que Biden confirmó de que había una base de espionaje china en Cuba, ¿ok? Entonces, ahora vamos a ese video de CNN. Pero antes, déjame decirte y recomendarte a nuestra Zulema Ruiz Mi Vida, que es la mejor y la más completa de todo el mundo mundial, ¿ok? Que es bella, maravillosa, perfecta. Y que tiene este 24 de junio un eventazo en gratis, completamente gratis, en el Doral, en el Hyatt Place del Doral, ¿ok? Puedes inscribirte para ir a este evento gratuito en constantlendinggroup.com. Te va a salir un pop-up inmediatamente para registrarte. Es completamente gratis. Habrá merienda y todo. Y lo más importante es que va a haber un grupo de profesionales para explicarte de uno a uno cómo funciona todo el proceso de comprar una casa. Desde cero. Te van a explicar todo cómo funciona y además te van a dar cupones y te van a dar descuentos y te van a regalar dinero para los cierres y para las inspecciones que tú necesitas hacer a la hora de comprar casa. Así que, nada, te recomendamos muchísimo ir para allá. Llama al 305-815-2003 o visita constantlendinggroup.com para que participes en este evento y te informe, mi vida, porque como dice nuestro Donald Trump, aquí la propiedad, la tierra, el real estate es lo que hace millonario de la gente. No es otra cosa que no te engañen, ¿ok? Así que vaya para allá para constantlendinggroup.com y te pones ahí. Si no estás en Miami, no importa, puedes participar también a nivel online, me parece que es. Ellos te dan los cupones y todas las cosas, las ayudas, porque acuérdate que con ellos puedes comprar en cualquier estado de los Estados Unidos, ¿ok? Así que, pendiente de eso, el 24 de junio. ¿Qué dice Cuba? ¿Estaba fallido? Estaba diciendo, me gustó, dice que, bueno, está interesante el ángulo. Eso se construyó en el 2019 para interferir en las elecciones del 2020. No dijeron nada y se avisan a Cuba porque fueron ellos que los ayudaron en las elecciones del 2020. ¿Será que ya lo sabían? Bueno, es una teoría. Mira qué interesante, mira qué interesante esa teoría. Déjame decirte que ayer domingo nosotros, el vikingo y yo y el vichichi, nos fuimos a hacer hiking. Y hay una anécdota interesante ahí que es esperanzadora también. Cuando llegamos al centro, hay una parte donde tú parqueas el carro para salir caminando para la montaña, ¿verdad? Ahí había un americano, un viejo americano, sentado en el parking. Había un puestico de hot dog y estaba el viejo sentado ahí, ¿no? Entonces yo llego y que, por cierto, Pelucín me estaban preguntando por el Pelucín. El Pelucín estaba en la piscina con los amigos, o sea, Pelucín. Sí, Pelucín ya es adolescente. A ver, o sea, ya, él está en el plan de JameTranquilo.com. Tiene una enamoradita muy bonita, ¿eh? Sí, muy bonita, muy bonita. Sí, sí, muy bonita. Que, por cierto, le di uno de los pulcitos de Fortuna Cubana, este, porque el vikingo me dijo que estaba como femenino. Y entonces este se lo di al Pelucín para que se lo regalara. Ah, qué bien, qué bien, qué bien. Le encantó. Bueno, llegué ahí, mi amor, el Pelucín estaba en la piscina, no quiso ir al hiking, que yo lo invité, pero no quiso ir. Y cuando llego, le digo al hombre, me paro frente al hombre y le digo, ay, aquí es donde se parquea. Y él me mira así y no me dice nada. Y yo miro un cartel que tiene él puesto al lado, que dice, yo no soy un asistente de parking. El cartel dice, I'm not a parking assistant. Y yo le leo al cartel y le digo, I'm not a parking assistant. Entonces, ¿cómo pago? Y me dice, I don't care. Cuando me dice eso, me pareció tan único, tan cojonudo. Porque estaba como sentado ahí. A mí no me empiece molestando. No me importa, ¿qué? Y le digo, oh my God, I love you, man. Porque me pareció muy valiente. No sé cómo explicarlo. Entonces, me gustó, a pesar de que era bien grosero lo que me estaba diciendo. Claro, claro, claro. Entonces, él se quedó, lo dejé sin palabras cuando le digo eso. Me le digo, te amo. Entonces, me moví y veo que hay un cartel que dice, aquí, escaneas aquí, pagas online, que se va para aquí, ¿no? Y cuando termino de hacer eso, le digo al vikingo, papi, mira, aquí es donde se hace. Y viene el hombre y me dice, ay, yo te dije, I don't care. Y tú me dices, I love you. ¿De dónde tú eres? ¿Por qué? Pues él me dice, ¿por qué? Digo, porque me pareció muy único. Eres una persona única. Como decir, tú sabes, políticamente incorrecto. Y eso, realmente, es como de valorar. Pero no me soy tan sincera, realmente, ¿no? Sí, claro, sí, claro. Y me dice, ¿de dónde tú eres? Digo, de Cuba. Y me dice, yo estuve en Cuba. Te lo juro, me subieron y bajaron los colores porque dije, me encontré un comunista en la montaña. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Y dice, el vikingo por allá. ¿Y a qué fue a Cuba? Y yo, ¿cuándo fuiste a Cuba? Dice, bueno, fui a Guantánamo Bay. Cuando me dice, fui a Guantánamo Bay. Le digo, oh, espérate, porque esto es otra cosa. Le digo, ¿usted es veterano? Me dice, sí, soy veterano. Y yo fui a Guantánamo Bay cuando América era América. Cuando América era un duraco, fíjate eso. Le digo, wow, ahora te damos más todavía. Ahora te damos más todavía porque estamos en un momento difícil. Un momento que hay que luchar. Este momento hay que luchar. No nos podemos, porque está muy peligroso este momento. Y entonces, tú sabes, como mismo hay gente que está perdida en el llaro, hay gente que está clarísima también. Claro, claro, claro. No sé, es verdad que eso me encantó. Encontrarme en medio de la nada, literalmente, un tipo que está en talla con todo eso. Aquí tengo lo de Cengel. Vamos a ver. Vamos a escuchar. Esa es la gracia de la anarquista de Cuba. Creo que tú me estás dando consejos para la gripe. Me amore lo que hay, porque yo no entiendo muy bien la, pero si es para la gripe. Es que yo fui a la playa y estoy como... Me está diciendo que le hagas un canal de vikingos. Ah, un canal de vikingos. Dice, Plu, poner tu vikingo un espacio para vikingos. No sé si es un canal de vikingos o un negocio de vikingos. Mira, un negocio de vikingos. Lo hacemos, ¿eh? Lo hacemos. Lo hacemos. Espacio de vikingos cubanos, dice. Sí, sí. No, la verdad es que, oye, me estaba mirando por ahí, hablando como los locos. Cuatro acres de tierra, 25 mil dólares. A no le más tenemos que comprar. O sea, no puedo seguir así porque con cuatro mil dólares te compras cuatro acres de tierra. Y si es el comunismo, te vas para tu bosque, ¿ok? Y ahí, y ahí hacemos nuestra comunidad parte bien armada. Y ya. Ay, Dios mío. Mira, tú le irás cuando yo tengo una mezcla mía que, bueno, un poquito conspirativa yo creo a esa persona. Y literalmente se compró, sí, muy conspirativa esa persona y se compró una tierra. O sea, cuando venga el apocalipsis, sí. No, pero quiero decirte que no es conspirativa. Es viendo la realidad como está. Y se está preparando para cuando los comunistas ven. Oye, pero de verdad, de verdad, está cabrona, no me faltan ganas, ¿eh? No me faltan ganas, de verdad. Vamos a ver qué dijo CNN. Creo que va a salir un anuncio antes, pero no me deja pausarlo en nada. Entonces vamos a ponerlo, déjame ponerlo sin, 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 un momento. Conoce el equipo que usa Chase. Aquí. Dice, Estados Unidos afirma que China opera instalaciones de espionaje en Cuba desde hace años, ¿eh? El gobierno de Joe Biden asegura que China lleva al menos cuatro años operando instalaciones militares. ...has been operating military and spying facilities in Cuba for at least four years. An administration official and two other sources tell CNN China has been spying on the U.S. from various sites in Cuba and upgraded its facilities in 2019. And earlier this week, CNN confirmed that Cuba will allow China to build a new spying facility to eavesdrop on U.S. electronic communications, which the Biden administration had previously denied. The official says the U.S. is working to counter China's intelligence efforts in Cuba. And the official said experts believe the U.S. efforts have at least slowed down the Chinese. ¿Qué fuerte me parece? Qué fuerte me parece todo. Y como dicen ellos, CNN había confirmado la semana pasada que sí que se había autorizado, se había hecho un acuerdo entre Cuba y Estados Unidos. No, CNN no había confirmado. Wall Street confirmó y CNN dudó. Claro, qué descarazos. Fue unos descarados. Mami, y a mí esto me recuerda de repente al propio Canel. Que tú no te acuerdas que hemos dicho aquí una pila de veces, sale Marrero por un lado y dice una cosa y sale el otro por el otro y se contradicen entre ellos. Así mismo, ¿eh? A tres días de una declaración del Pentágono, sale la administración Biden a... A decir... A contradecir. A desmentir los espectadores. A desmentir los espectadores. Claro. ¿Me quedo? ¿Cómo what? Dice Harry Fonseca, CNN, Centro de Inteligencia China. Ah, mira, volviendo a cosas importantes, recordemos el Globo, lo que pasó con el Globo. Sí, porque es que es una cosa tras otra, ¿no? Y la verdad, y yo también le decía ayer, porque estábamos conversando, que estaba conversando con el barrio en el tema, porque me pareció muy... O sea, cuando vi la dimensión del asunto, le dije, oh, guau. Que Cuba está retando, desafiando de una manera a Estados Unidos, porque se está... Señores, es que yo digo, no lo han visto, que ese país, ese engendro comunista, el último remanente del comunismo, qué sé yo, del continente y del mundo, muy perverso, muy oscuro, que desestabiliza la región, y lo ha hecho siempre, aún así, dice, no es suficiente, voy a ser peor. Y se está aliando con China, que está poniendo esa base, que es un hecho, de espionaje chino, se está aliando con Putin, frente al monstruo americano. Y estamos conversando de que ni Venezuela, que pudiendo hacerlo, obviamente, ya se queda comprobado que es el títere de esta gente, pero pudiera, digamos, en términos de guerra, de que, no sé, más fuerte, pues, entonces, uno dice que esto es gravísimo, y tiene que ver, sin duda, con que esto tiene que estar cedo con el permiso de Biden. ¿Tú sabes lo que te quiero decir? O de la persona que está manejando a Biden, porque no me voy a decir que Biden dirige este país, y el mundo entero lo dirige Biden. Eso es mentira. Ese hombre se caiga a dos pasos, es un títere, un monigote, y el otro día estaba leyendo, creo que fue el sábado, estaba leyendo un análisis que decía que era muy parecido lo que pasaba aquí que lo que pasaba en Venezuela. Que una persona tan estúpida como Maduro realmente no está a cargo. Y una persona tan estúpida como Canel no está a cargo. Vale. O sea, estamos. Y tienen ahí la misma estrategia de que entonces son muy estúpidos ellos, entonces hacen cosas como para que la población se burle, me caigo. Bueno, se cae de verdad. Pero todo el mundo me entiende lo que te quiero decir. O sea, me caigo, soy estúpido, digo anormalidad. Pero lo dejan salir, porque de verdad, si lo quisieran ocultar, no lo dejaran salir. Es lo que te quiero decir. Entonces, ahí hay una estrategia que es común, con Maduro igual, que se habla el pajarito, que no sé qué, Canel igual. Entonces, ahí, yo lo que les puedo garantizar es que tú y lo marxismo, el marxismo como tal, que lo marxismo no es marxismo, como tal, se está implementando en los Estados Unidos. Y aquí decimos marxismo porque nosotros siempre pensamos en marxismo como el método más allá de la ideología, ¿sabes? Porque tú el marxismo lo puedes llenar de ideología de género, de, ¿cómo se dice? De guerras de clases. Tengo que tener la gana a ti. Pero el método está, el método se está aplicando y creo que by the book, como es en el americano. Sí, by the book totalmente. Entonces, al que estabas poniendo los globes chinos, pasó y también nos mintieron así en la cara y no pasó nada. Y hay algo curioso. Mira, ahora voy a poner unas imágenes que no había visto de globo, de cuando se recogió, cómo se veía, cuando se tumbó. Lo del globo, lo tengo por aquí porque ahora lo vi. Y me parece muy curioso que también coincidió el globo chino con el desastre químico de Ohio. ¿Te acuerdas? Coincidió el globo chino con el desastre químico de Ohio y con varios, para mí, ataques químicos a la que sucedieron a la vez en Estados Unidos. ¿Ok? Estas son las primeras imágenes que subieron hace cuatro meses del globo chino, porque además el globo chino fue hace cuatro meses. Tampoco fue el año pasado. Exacto. Esto, qué cosa más rara, pero desde luego todo un andamiaje. No sé si eso es una cámara, eso que se ve ahí agarrado al tubo, porque esa es la estructura que tenía por dentro el globo. Guau. Deja a ver si ellos están hablando. No, es música. Pero las imágenes en Carolina del Sur, en el océano Atlántico, fue donde se tumbó el globo después que se dejó atravesar el globo todo Estados Unidos. Exacto. Y en ese momento te encuentras un paralismo con lo de la base. Bueno, tú lo sabías, lo estás dejando. Pero además, ok, ¿qué vas a hacer ahora? Porque yo por lo menos las notas que vi, no vi ninguna proposición de Biden de voy a sancionar a Cuba por estar haciendo negocios millonarios con mi enemigo número uno, que está parado en la frente de mi casa, mirándome si me limpio el tubo o no. Guau, ya. ¿Entiendes? Cero. Voluntad política de poner las cosas en lugar de esta administración. Y toda la voluntad política, ideológica, espiritual, de todo tipo, de destruir Estados Unidos en América. Es un hecho. Es un hecho. Por eso tú decías lo del dron, y que él dijo, ya aquí me voy a, en fin, estoy jurado, porque yo creo que él sabe que si no es él, no es nadie. Él lo sabe. No, y él ha decidido que ese va a ser su legado, ¿me entiendes? Él ha decidido, porque ya a estas alturas de su vida, ese es un hombre que lo ha logrado todo en su vida. O sea, estamos hablando de una persona que el sueño que tiene es el de salvar a su país, es un patriota. Esa es la realidad. Porque él a estas alturas lo ha vivido todo ya. Lo ha vivido absolutamente todo. Y que hay que hacerlo, es así, es así. Entonces ya te digo, gravísimo con más de mil y tantos presos políticos en Cuba. Gravísimo en todos los sentidos, y sobre todo una afrenta absoluta, repudiable, a esta gran nación. Y esta gran nación no es esa gran nación Donald Trump, porque no hay forma de que venga, ni siquiera un republicano que no sea Donald Trump, que esté con la fuerza, la motivación, el empeño y la capacidad de enfrentarse al estado profundo. A un estado profundo, prácticamente manejado por China, China, lo que China lo que tiene en Washington DC, es prácticamente lo controlado. Yes. Prácticamente lo controlado. Escuchemos. Esto es lo del globo. Esto es lo del globo. Aquí lo que tengo es lo de InfoWire. Déjame ponértelo, porque me parece... Vamos a ver un momentico los detalles que tiene InfoWire. Déjame ver si yo puedo abrir el sitio, porque me sale demasiado grande. No sé si estás teniendo un problema InfoWire. Dice aquí Mateo, el globo se paseó por todos los lugares claves de las instalaciones más secretas de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, y duró más de una semana. No pasaba nada, hasta que ya era un bochorno para no hacer algo. Lo que te quiero decir es que pareciera, que la administración Biden es la que está permitiendo o provocando, o yo no sé ya. O que... Tú sabes, porque no puede, es imposible que Estados Unidos no tenga, que las instituciones de América no tengan la capacidad de detener un globo a tiempo, de neutralizar a una islita de mierda, porque ahí no queda nada. del pusilánimo, de las canes, no tenga la capacidad de decirle, quítame, date de gracia, cuál es tu bachata rosa. Totalmente. Recógete. Totalmente. Mira, aquí está el artículo de InfoWire. Gracias Alan 29 por ese super chat. Dice, no solo fue un desastre, hubieron muchos trenes descarrilados, granjas quemadas, industrias, y muchas cosas más. Y no es teoría conspirativa, fue una realidad. Eso es un hecho. Eso es un hecho que pasó. Y al mismo tiempo que esto, es que estamos, caballeros, estamos en guerra, aunque no se diga, no se reconozca. Estamos en guerra. Y lo peor es que el enemigo de Estados Unidos está dentro de Estados Unidos. Pero es que eso siempre fue, eso siempre fue lo que hicieron los comunistas. Los objetivos de los comunistas, es verdad. Siempre. Desde el clásico video este del señor de la cadena de Yuri y lo que sea. Sí. Sí. El clásico de todos hemos visto, que él le explica muy bien, y es un testimonio que nunca, nunca va a dejar de ser valioso, porque los comunistas, el Yuri, no sé qué, el de, el que, tú sabes cuál te digo, el de, el que, el que va explicando cómo en 20 años se conoce la generación, que desde adentro, que justamente había que hacerlo desde adentro. Tienes que crear una generación completa y para tú, porque ellos sabían que no, en este caso, el contexto del video, si alguien lo recuerda, pero es que yo con mi amigo, los amigobis, por mí todos se llaman iguales. Entonces, yo nunca lo grabo. Pero, lo tengo, lo tengo aquí. Ahora lo volvamos a ver, mira primero, dice, Cuba, Estados Unidos confirmó que China tiene una base espía en Cuba, al menos desde 2019. El gobierno de Joe Biden desclasificó información de sus servicios de inteligencia, que revela el alcance de actividades del régimen Xi Jinping en la isla. El documento habla de una renovación de la instalación en ese año, por lo que podría haber estado en funciones desde antes. Por supuesto que iba en funciones desde antes, pero estaba abandonada en el sentido de que no se había renovado el negocio. El negocio se renovó. ¿Qué cosa más espantosa es esa escultura ahí, Dios santo? Dios santo, Dios santo, porque eso me copiaron, viste, que yo tengo mi monumento ahí. Dijeron, no, vamos a poner esta cosa antes de que no me ponga ese monumento. Eso lo vamos a tirar a mandarriazo limpio. ¿Qué cosa más espantosa? Con cemento, ahí va, hay un comercial, porque qué horrible. Dios santo. Dice, Cuba tiene una base espía activa en China desde al menos 2019 como parte de los intentos de Beijing de mejorar su capacidad de recopilación de inteligencia a nivel global. Según un funcionario del gobierno del presidente Joe Biden, la comunidad de inteligencia de Estados Unidos está al tanto desde hace tiempo del espionaje que China realiza desde Cuba y de los intentos de Beijing de establecer centros de compilación de inteligencia en todo el mundo. Y ahora, cuando tú ves eso, tú te das cuenta y entiendes por qué hace unos días el FBI, porque aquí todo se comunica, todo se conecta, por qué hace unos días el FBI hizo una declaración que ha pasado casi desapercibida de que durante muchos años Estados Unidos ha investigado naves extraterrestres con sus pilotos con sus pilotos extraterrestres que han llegado a la Tierra, a Estados Unidos y que nunca se lo habían dicho a los presidentes norteamericanos. Y tú te quedas así, tú dices, una bomba como esta. O sea, la comunidad científica no está ahora mismo explotando en este momento, no entiendo cómo, cómo es posible, ¿no? Los que siempre están con los extraterrestres para recibir los extraterrestres no están ahora mismo danzando con los lobos. Pero te das cuenta de que ellos sueltan esa noticia. Los marcianos llegaron. Puedes decir mañana que Biden no sabía lo de la base espía. Claro. Que la comunidad de inteligencia desclasificó el presidente Biden desclasificó porque lo único que puedes clasificar es el presidente. Recuerden eso. Y es porque ahora la comunidad de inteligencia fue que le dijo eso a Biden. Biden no lo sabía. Supuestamente. Pero están tratando a la ciudadanía estadounidense como anormales. Nos están tratando como estúpidos. Exacto. Yes. Yes. Como estúpidos. Lo que está pasando realmente es esto. No, y que además están idiotizando a todos. Claro, por eso. Pero es que eso va la pena que habla con la ciudad, la verdad. Sí, por eso. Tengo además, gracias a Dios, alguien con todo el minuto en el que habla de eso. Porque es así. Ex espía soviético Yuri Besmenov explica la miranda del marxismo en Occidente en 1984, caballero. Y además es muy curioso porque eso es el título del libro de Orwell. Es una casualidad pero interesante a nivel metafórico, ¿no? Exactamente. Y además me gusta sacar la cuenta porque decimos 2023 menos 1984 son 39 años. Ya, ya pasó. O sea, ya estamos en este momento que este hombre estaba hablando aquí. Han pasado 40 años. Miren aquí. Por favor, comparte. Comparte como si no hubiera un mañana. Y recuerda que tenemos a la contadora del Ejército Libertado de nuestra discra Salcedo que está enfermita. Nos dijo Dania, no sabíamos nada. Le mandó un besito, le dio creo que neumonía, estaba como ingresada incluso. Esperemos que te recuperes. Por supuesto, la granja de papá, mi vida, para que compres a Machi y a Canelo y le cortes el cuello sin problemas legales, ¿verdad? Porque tienen sus cerdos ahí que tú los llamas sin problema ninguno. y ellos te venden los cerditos. Así que te los recomendamos por supuesto a nuestra querida Iskra y por supuesto a la granja de papá para que compres tus animales orgánicos en la Florida en 704-562-1983. Óyeme, vamos a escuchar estas palabras hoy más vigentes que nunca porque este hombre nos explica qué es lo que estamos viendo hoy. El proceso de la brainwashing que va muy lentamente y es dividido en cuatro etapas básicas. Espérate, para los que están escuchando lo voy a leer. Dame de bajarle un poquito. Exacto, exacto. Para ir leyendo lo que él está diciendo, ¿ok? Dice, es un gran proceso de lavado de cerebro que va muy lento y se divide en cuatro fases básicas. La primera siendo la desmoralización lleva de 15 a 20 años. ¿Por qué tantos años? Porque este es el número mínimo de años que se requiere para educar a una generación de estudiantes que han pasado 40 años. En el país de tu enemigo, expuesto a la ideología del enemigo. En otras palabras, la ideología marxista-leninista está siendo bombeada en las blandas cabezas de al menos tres generaciones de estudiantes americanos sin ser desafiadas o contrarrestadas por los padres básicos del americanismo y el patriotismo americano. El resultado es que puedes ver muchas de las personas que se graduaron en los años 60, estudiantes fracasados o intelectuales a medio hacer, están ahora ocupando posiciones de poder en el gobierno. El servicio civil, negocios, medios de comunicación, el sistema educativo, estás pegado a ellos. No puedes deshacerte de ellos. Están contaminados, están programados para pensar y reaccionar a ciertos estímulos en un cierto patrón. No puedes cambiar su opinión, incluso si los expones a información auténtica. Incluso si les demuestras que el blanco es blanco y el negro es negro, todavía no puedes cambiar la percepción básica y el comportamiento lógico, en otras palabras, en estas personas el proceso de moralización es completo e irreversible. Para que la sociedad se deshaga de esta gente, necesitas otros 20 o 15 años para educar una nueva generación de personas con sentido común y mentalidad patriótica.